Yo quisiera que buscaran el nombre de un compositor mexicano que se llamó Chucho Monge, entre otras que me venga a la memoria. Ahorita el remero, por ejemplo, esta que les vamos a cantar, No Hay Derecho, una música ranchera preciosa, de cuando había ranchos, de cuando había rancheros, de cuando la gente a veces andaba a caballo por la calle, por ahí en provincia, en fin, esto anticipa pues el alejamiento de esta música poco a poco. Les recomiendo que en el telefonito le piquen y le pongan Chucho Monge y van a encontrar todas las canciones que seguramente cantaban sus papás o los abuelos, quién sabe. Esta se llama No Hay Derecho. Yo no sé lo que me has dado, yo no sé lo que me has hecho, Solo sé que no hay derecho a no dejarme vivir. Tus ojos se me han quedado clavados aquí en el pecho. Mi corazón no hay derecho, dice tu nombre a nadie. A veces el sol de invierno nos quema con su calor. A veces es un infierno la llama de nuestro amor. Tú no quisiste quererme, no quieres y no te obligo. El tiempo que es buen amigo, me dirá por qué razón. Tarde para convencerme que la roca no se ablanda, El corazón no se ablanda, ni hay santo sin devoción. Le pido a Diosito calma, pa' dedicarme a olvidar. Si ya me robaste el alma, ¿qué más me puedes quitar? Tú no quisiste quererme, no quieres y no te obligo. El tiempo que es buen amigo, me dirá por qué razón. Tarde para convencerme que la roca no se ablanda, que el corazón no se ablanda, ni hay santo sin devoción. Le pido a Diosito calma, pa' dedicarme a olvidar. Si ya me robaste el alma, ¿qué más me puedes quitar? Le pido a Diosito calma, pa' dedicarme a olvidar. Le pido a Diosito calma, pa' dedicarme a olvidar. ¡Gracias!